Margarita Es tu selva y tus montañas de belleza sin igual Con tus valles y cañadas eres linda de verdad Te llevo en mí, mi margarita Te llevo en mí, mi patria chica Te llevo en mí, mi margarita Te llevo en mí, mi margarita 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 Seres divinos por todo tu esplendor Donde guardas la hermosura reflejada en la mujer Es tu clima como el beso de la virgen al nacer Es por eso que te extraño cuando estoy lejos de ti Te llevo en mí, mi margarita Te llevo en mí, mi patria chica Te llevo en mí, mi margarita Te llevo en mí, mi margarita Te llevo en mí, mi margarita Margaritas, mi bella margarita Te llevo en mí